Hola, soy Juan de Huéleme Mucho. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de Oud Patchouli de Agarwood Assam. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de Fragancias, Colonias y Perfumes Nicho. Y hoy vamos a hablar de Oud Patchouli de Agarwood Assam. Antes de nada decir que para mí el patchouli es una de las notas que más he disfrutado y he descubierto durante 2018. Y esto ha sido gracias a que al principio de año, con Patchouli Intense de Nicolai, descubrí un patchouli distinto, increíble, verde, súper sexy, súper clase. Y entonces dije, pues vamos a darle una oportunidad al patchouli y vamos a descubrir cosas nuevas. Bien, pues, ¿cuál ha sido mi sorpresa cuando he descubierto el Oud Patchouli de Agarwood Assam? Esto es otro nivel, esto es una locura, esto es el patchouli por excelencia. Para mí el patchouli en fragancia, lo tengo claro, para mí es el de Nicolai, el patchouli como fragancia pura es esto. O sea, Agarwood Assam se ha ido, se ha escapado del mundo, ha hecho una obra maestra para mí. ¿Por qué? Porque ha conseguido hacer una cosa que se llama lo del patchouli infused oud, que no sé muy bien cómo se dice en español, pero es básicamente que usa el oud, como le quita un poco del contenido y le mete bajo presión o con presión de vapor de agua, consigue meter el olor a patchouli dentro de un uud rico, intenso, poderoso. ¿Qué significa esto? Significa que el patchouli con un olor natural espectacular se ve potenciado a la enésima potencia, si vale decir tanta potencia, se ve potenciado al máximo por esta base de uud. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un uud relajado, no es un patchouli ligero, no es un olor de patchouli espectacular potenciado por el uud. ¿Qué quiere decir esto? Que el olor es intenso, es potente, es sexy, es súper, súper, súper clase. Y si sois vosotros de las personas, como yo, que no teníais claro si os gustaba el patchouli y habéis descubierto un patchouli intense o queréis darle una oportunidad al patchouli, esto es increíble. Si no tenéis costumbre del uud o lo que sea, simplemente le podéis pedir a Gagudasam que os mande el patchouli puro, que es de morirse. Pero se nota la diferencia, ¿por qué? Porque el patchouli puro huele que te mueres de bien, huele como esto, pero no tiene la potencia de atrás, el empuje total que hace de esto una obra maestra para mí. Debo decir que hay pocas fragancias que a mí me impresionan tanto, o que me hayan impresionado tanto como esta, porque no me esperaba una mezcla así, el uud con el patchouli. Y luego ya he descubierto otras que ya es como, por ejemplo, el champaca, el uud con champaca, que también me volvió loco. Pero en este caso el uud patchouli es, yo creo que, la mejor fragancia de oficina del mundo. O sea, esto es increíble. Literal, es la... Si quieres ir vestido de chaqueta, arreglado pero informal, pero arreglado, pero ir a... Increíble. Creo que es unisex, quizá un poquito más masculina que femenina, pero es completamente unisex. Y es un amor de fragancia. Yo soy un firme defensor de las fragancias distintas y con personalidad. Y esta se sale de personalidad. O sea, esta es increíble. Pero una personalidad ni siquiera necesita ser arrolladora, ni siquiera necesita ser distinta, llamando la atención. No, es simplemente que te hace súper clase, súper alfa, súper... Aquí estoy yo. Al mismo tiempo discreta sin que se note. O sea, lo cubre todo. Se sabe que estás, pero no se nota que estás. Se sabe que tienes clase, pero no hace falta demostrar que la tienes. Es un escándalo de fragancia. A mí me encanta. Creo que la proyección es metro y medio, duración ocho horas fácil. Y, sorprendentemente, esta es una fragancia que con el Oud no le disgusta a mi mujer. Porque a mi mujer el Oud no le gusta absolutamente nada. Pero, en este caso, hay días que sí le encanta y otros días que no le encanta tanto. Pero hay días que me preguntan, uff, qué llevas, qué rico, uff, maravilla. Así que, sí que, para aquellos que no tengáis tanta costumbre de Oud, sí que es un riesgo. Pero también hay que decir que, para mí, esto es una obra maestra. Y me encanta. O sea, es que esto es, literal, me vuelve del revés. Así que, mis amigos de Agar Buda Sam, habéis hecho una obra maestra y os felicito por ello. Así que, bueno, Oud Pachuli. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por favor, dadle like o suscribíos al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Vuelen a Mucho. Hasta pronto. Adiós, adiós.